La cosa en sí, con Alejandro Fantino, en Neura, 89.7 FM. Bueno, se dio así en estos días, que tenemos una continuidad, y es un lujo, es un orgullo. Bueno, tenemos una continuidad de gobernadores, y de gobernadores de provincias muy fuertes. Estuvo Maxi Pujaro el viernes, ayer estuvo Martín Charciora de Córdoba, y hoy otra provincia súper, súper fuerte, que es Salta, súper fuerte, y con un hombre muy fuerte también de la política, que es Gustavo Sáenz, un amigo, y además les cuento de él, por qué digo fuerte, hombre fuerte de la política. No por violencia verbal, ni por ser, diría, un líder desde el enojo. Este es de los que dialoga, y puede ayudar mucho más de lo que muchos creen a que el país se pueda ordenar. Pero bueno, vamos a charlar un poco de la vida con él, y también, por supuesto, de su provincia y de Argentina. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Bien, querido? Bien, Ale, querido, gracias por la invitación. Estás más joven, loco, ¿qué pasó? Dedicate a la música directamente, salí de la política. No tienes que dedicarme a la música. Después le pedí a los chicos que me busquen algo, después lo quiero compartir, porque realmente me sorprendí. ¿Seguís cantando? ¿Entrenás vocalmente? No, 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 no estudié canto nunca. No, me gusta y canto, pero es algo... ¿Qué haces porque te gusta? ¿Tocás instrumento? La guitarra. Bastante. Desde que apareció el karaoke con las pistas, ya a la guitarra medio que la dejé. ¿Y tenés algún karaoke en tu casa? Sí, tengo en todos lados. ¿En serio? ¿En mi cuarto, en el quincho? ¿Y qué cantás? ¿Cuál es lo que me pongan? ¿Pero te gusta rock nacional? ¿Te gusta Sandro? Me gusta rock nacional, me gusta Sandro, me gusta Cacho Castaña, me gusta Fran Sinatra, me gusta Julio Iglesias, me gusta la música. ¿Pero Sinatra te animás a meterle un inglés arriba de Sinatra? No sé cómo sale el inglés bastante. Escuchame, qué época esa de los de Kruners, del Rat Pack, de Sammy Davis Jr., de Dan Martin, de Fran Sinatra. ¿Qué época? Le meto un New York, más o menos, bastante complicado, medio colla con inglés, pero ahí le mandamos. ¿Y te gusta, dentro del folclore, qué te gusta? ¿Te gusta la samba, la chacarera? Me gusta mucho la samba, la samba y sobre todo algunas en especial. La chacarera también es linda, la cueca. La verdad que la música es linda, en general, en general, ¿no? Ahora estoy cantando La Felicidad. Ahora se van poniendo de moda, ¿viste? Felicidad. De Berlín, de esa serie que está ahora, se ha puesto de moda, entonces yo empiezo a cantar. ¿Cómo dice esa? Más o menos La Felici, ¿cómo dice? Felicidad. La tengo que leer porque no la tengo muy clara. Escucha, y te gusta, y Sandro, ¿qué te gusta de Sandro? ¿Qué época, qué te gusta de Sandro? Y lo que quieran mis nenas, los que me pidan mis nenas, yo estoy ahí. Porque el chabón es gobernador, es un fenómeno, se ríen. Escuchame, ¿te gusta Sandro? Sí, y Cacho también. No, Cacho de Buenos Aires, un maestro. Para mí son dos tipos, igual que Julio Iglesias, ¿no? Bueno, de Cacho canto varias canciones y Rosa, Rosa, hay por ahí un video, en YouTube hay un video donde donde están mis nenas, y se me vienen todas las chicas. ¿Escuchaste italiano, cruner italiano, Domenico Modugno, Fred Bongusto, ¿escuchaste eso? No. ¿Te gusta eso? Me gusta todo. ¿O te gusta más latino? No, me gusta. Cristian Castro, Luis Miguel, ¿te gustan? ¿O no tanto? No tanto, Luis Miguel puede ser un poco algunas canciones, sobre todo cuando canta bolero. Armando Manzanero. Armando Manzanero, sí. Esta tarde vi a ver, vi gente correr, y no está más tú. Qué grande Armando, ¿eh? Adoro. Tantas canciones lindas. Bueno, muchas canciones de él canta Luis Miguel, ¿no? Claro, sí, los boleros, hay dos discos de boleros de Luis Miguel. Yo pensaba de la samba, qué linda música que es la samba, ¿eh? La samba. Para mí, estoy con vos. Tango también, lo que pasa es que el tango es más triste, ¿no? El tango siempre cuenta, y son relatos así tristes, pero también hay tangos muy bonitos. Hay tangos muy buenos, sí. Uno, por ejemplo, a mí me encanta. ¿Uno te gusta? A mí me gusta El Último Café. El Último Café. Ah, podemos hacer un dúo, ¿eh? No, pero yo no... No, 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 el tema es animarse, animarse, animarse. Me gusta, bueno, me gusta mucho el polaco Goyeneche, mucho, tremendo. Hay unas charlas del polaco con Antonio Carrizo que te las recomiendo, que el polaco empiece a contarle cómo empezó y toda su carrera. Jorge Falcón, qué época de cantantes de tango. Y ahora me hice amigo Ariel Ardit, lo tuve en mi casamiento, Ariel. Ah, mirá. Gran cantante de tango, ¿eh? Sí. Recupera, Sosa, ¿te gustaba también? Julio Sosa, sí. También, claro. Vos tenés voz gruesa. Sí, lo único. Escuchá, y lo último de esto, y del folclore, ¿qué te gusta? Porque son todos de Salta los folcloristas, ¿no? Salta de Tucumán. La mayoría, sí. Salta es cuna de poetas y cantores. Bueno, los charchareros, yo soy un... Amo los charchareros. De hecho, le hicimos un homenaje a Juan Carlos Arabia y al Teatro de la Ciudad le pusimos su nombre cuando falleció. La verdad que los charchareros marcaron un antes y un después en el folclore estuvieron... ¿Qué tuvieron además ustedes? A ver, en Salta. Los charchareros, los fronterizos... ¿A los frontes son de Salta? Sí, los cantores del Alba, las voces de Orán. Gerardo López. Sí. ¿Te acordás del petiso Gerardo López? Sí, sí, sí. Que después fundó las voces de Gerardo López. Sí. La música criolla, la misa criolla. La misa criolla. La misa criolla. Con Ariel Ramírez y las voces de Gerardo López. Sí. Eduardo Madeo también. Eduardo, exactamente. Sí. ¿Esan eran de Salta esos muchachos? Salteños. Todos Salteños. Todos Salteños. Y me decías, los frontes son de ahí entonces también. Los fronterizos de ahí, los cantores del Alba, bueno, los Nocheros, Jorge Rojas ahora, el chaqueño Palavecino, no me quiero olvidar de ninguno. ¿Siguen apareciendo, Che? Sí. Sí, sí, sí. Sí, tenemos muy buenos, muy buenos. ¿Y le das bola a eso? ¿Le das manija? ¿Lo ayudás? ¿Vos desde el Alba? Ayudamos, pero por lo general nadie es profeta en su tierra, ¿no? Vienen y triunfan mucho en Buenos Aires, ¿no? El folclore en Buenos Aires o en el centro del país le dan mucha importancia. Y nosotros también lo acompañamos y ayudamos. Ahora tenemos la Serenata Cafayate, que es una serenata muy... ¿Qué es eso? Contame. La Serenata Cafayate, bueno, hace 50 años en Cafayate, los que tienen la posibilidad de conocerlo saben que es un lugar maravilloso, se viene haciendo hace... Ahora en febrero se cumplen 50 años. Son tres días donde hay distintos artistas en cartelera, que la mayoría, por ahí también llevamos algunos de acá, y donde van de todos lados a compartir. Y lo apoyaste, ¿no? ¿Qué lugar Cafayate? Ahora estamos haciendo un centro de convenciones. Bueno, me llevó un amigo, amigo que labura con ustedes, pero es un pibe que creo que aprecias mucho, que es Agustín Lamy. Sí, amigo. Divino Agustín. Y un gran embajador de tu provincia, porque el chico me llevó en la camioneta hasta allá. Y te iba contando ya la cosa. Y me llevó en la Virgencita, que soy muy devoto de la Virgencita del Cerro, y muy milagrosa, y de María Livia, de la Virgencita. Y me llevó Agustín, gracias a ustedes también, que me permitieron conocer la provincia. Qué lindo Cafayate, hermano. Paraste en la garganta del diablo, en todos los lugares. Sí, vas parando. Sí, vas parando. Hay un montón de piedras que tienen formas, ¿viste? Sí, sí, sí. Qué lindo, ¿qué es eso? Me dijo que hay otro camino que es lindo también. Cachi. Cachi, 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 Cachi también es lindo. ¿A ese nivel, al nivel de belleza de Cafayate? Y a algunos les gusta más Cachi, a otros les gusta más Cafayate. Qué bueno que sientas tu provincia así, Gustavo, que la vivas, ¿viste? Yo amo mi provincia y cada lugar, o sea. ¿Sabés de dónde me llamaron? Sí. ¿Me escribieron una carta? Sí. Invitándome. Los muchachos de Iruya. Ah, los de Iruya. Me mandaron una carta. Esa ciudad colgando que tenemos. Qué hermoso es. Y vamos a ir. Pero ¿cómo llegamos ahí, Gustavo? ¿Cómo se llega? Es bastante complejo llegar hasta ahí, pero bueno, se llega en auto o podemos ir. Eso es lo que tiene tu provincia, ¿no? Hablale un poco y contale a toda Argentina. Salta es muy grande. Es una geografía diversa, con culturas diversas también, con tradiciones diversas. Es una geografía que te permite tener distintos climas. En algunos lados también hay minería, en otros lados más turismo. Ustedes tienen geografía, ¿con quién coinciden? ¿Con qué otros países coinciden? Nosotros coincidimos con Bolivia, con Chile y con Paraguay. Somos la única provincia que tiene tres fronteras. ¿A con Paraguay también? Sí, con Paraguay también. Y después con seis provincias. Nos rodeamos a seis provincias. En este caso es Catamarca, Tucumán, Jujuy, Formosa, Chaco. Y creo que no me estoy olvidando de ninguna. Bueno, sí. Y además con estos tres países. Y con estos tres países. Qué geografía tan variada y tan difícil. Por eso yo creo que estamos en el corazón de Argentina y de Sudamérica. Y por eso es que tanto hablamos del corredor bioceánico. Bueno, ahí vino Martín, que es colega tuyo. Y siempre habla de ustedes. Los pone como ejemplo. Y vos sos un tipo federal, Gustavo. Querido, querible y federal. Contale un poco a toda la gente que nos está viendo. Siempre digo, esto no es televisión abierta. Acá te están viendo en Australia, en Francia, en Chicago, y en Capital Federal, y en Salta, y en Jujuy. Un productor de agropecuario, un productor de soja de tu provincia. ¿La trae a Rosario a la soja? ¿La tiene que traer a Rosario? ¿O les queda más cerca sacarla por Chile? No, hoy la tiene que traer a Rosario. O sea, sacarla por Chile es muy complicado. De hecho, seguimos peleando nosotros por esas grandes obras de infraestructura que necesita el norte para poder... Porque las aguas de Chile, y en este caso de Antofagasta, son mucho más profundas y permiten mayor cantidad de carga y todo. Y es lo que venimos peleando hace mucho tiempo. ¿A cuánto tenés Antofagasta? Para la ciudad más cercana que tenés de Salta, ¿es Antofagasta? Es el Paso de Cico, que es lo que nos divide a Salta de Chile. ¿Eso lo hacen en camiones? En camiones, en camiones. Pero actualmente no está pavimentado. Hubo un viejo acuerdo con Argentina hace muchos años. De hecho, estuvimos con el embajador nosotros en Chile, y con el presidente chileno hace unos años, porque Chile cumplió, pavimentó, iluminó hasta el Paso de Cico, lo que le correspondía, y Argentina nunca cumplió con ese tramo. ¿Lo hiciste en auto eso? Sí. ¿Lo hiciste en camioneta? Sí, sí, sí. ¿Ahí es donde hace mucho frío arriba? Arriba, claro, por la altura, es muy alto. Se pone frío y picante, difícil. Frío, pero hay unos paisajes... Escucha, ¿y dónde das? ¿Y cuando pasás del otro lado, dónde llegás, a Antofagasta? Sí. ¿Y hay puertos ahí en Antofagasta? Y claro, ahí están los puertos de Mejillones, que es un puerto, como te digo, con aguas profundas, y que a nosotros nos solucionaría a todos los del norte muchísimo el tema del flete, porque aparte no solamente se puede llegar por esa ruta, sino continuando con los trenes. Ahora, contame, hablame y explícame esto. Explícame, explícasele a un tipo que comunica en Buenos Aires, pero no justamente yo me considero un unitario, yo me considero muy federal. ¿A cuánto estás de capital vos? Si vos, el salteño, el que produce en Salta, termina de producir algo, ¿para dónde lo saca? ¿El puerto más cercano que tiene? Es Rosario. Ah, es Rosario. Es Rosario. ¿Por la 34 te lo sacan? Sí, es Rosario. ¿Estás a mil y pico? Claro, y más o menos, sí, son 200 kilómetros de acá, Rosario. ¿De los 300? Bueno, 1.200 kilómetros. 1.200, claro. ¿Por la 34? Sí, lo que pasa es que no es solo eso, ¿no? Porque los productos tienen que ser competitivos, nosotros tenemos muy buenos productos, pero al encarecerse el combustible, como se encareció ahora, el flete es mucho más caro, y pagar ese flete, trasladarlo hasta el puerto, significa que se encarezca también el producto, que no sea competitivo con los productos del que vive en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, que le queda mucho más cerca el puerto. Y se le hace muy difícil al productor salteño, jujeño, tucumano, poder competir con esos productos. ¿Gas tenés? Tenemos gas en algunos lugares y en otros no, pero, por ejemplo, una empresa o una industria que se instala en Salta y otra que se instala acá en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, paga la mitad de lo que pagamos nosotros. Yo siempre cuento una adécdota, no sé si la conté, de lo que se paga de gas aquí. O sea, a veces hasta tres veces más. Entonces también se le encarecen todos los costos, el gas, el combustible, el flete, la logística. O sea, y es por eso que siempre peleamos y vamos a seguir peleando hasta lograrlo. Te hago una pregunta. Es cierto, ¿YPF nace en Salta? YPF nace en Mosconi. Nosotros le pusimos General Mosconi, nace con Mosconi, pero empiezan las cuencas ahí en Salta. En Salta. ¿Y les quedó algo a ustedes? Bueno, no. Nada. La verdad, algo que era, pero muy poco. Los vaciaron y no... Como todas las cosas, tienen su tiempo y la verdad que... Pero vos te das cuenta de lo que sos un gobernador súper importante, una provincia importante, las asimetrías que tiene Argentina. Me estás contando que te queda más cerca para sacar tu producción por Chile. Tenés una única ruta hasta el Puerto Rosario. El gas ahora vas a tener, pero hasta ahora no tenés. ¿O no te llega el gas? No, bueno, ahora tenemos el grave problema de la reversión del gasoducto, la reversión del gasoducto Néstor Kirchner, que desde Córdoba hasta Jujuy se paró. Bueno, ahora aparentemente se va a realicitar y todo, pero nosotros tenemos que, hasta julio, convenio con Chile, con Bolivia que nos da el gas. Andá espacio, Gustavo, porque estas son cosas que no las sabemos. Sí. ¿Usted en Salta consume el gas de los bolivianos? Claro, le compramos, el Estado Nacional le compra a Bolivia. ¿Y cómo te mandan el gas de Bolivia a Salta? Hay un tubo, un gasoducto, sí. Que es lo que estamos pidiendo nosotros que desde Vaca Muerta llegue hasta Salta, Jujuy, Catamarca. Y el gasoducto de Vaca Muerta, el Néstor Kirchner, cuando lo completan, dicen que lo completan ahora en dos meses, tres meses. ¿Dónde termina? Actualmente termina en una ciudad de Córdoba. Hasta ahí llegó. Y desde ahí ya se había licitado y todo para que se haga, para que... O sea, ¿no está la obra paga para que le llegue a Salta a ustedes? No, todavía no. No, todavía no. Estamos esperando la decisión. ¿Sabían que lo iban a tener? ¿Les habían dicho que lo iban a tener? No, no, sí. En el gobierno anterior licitaron, ya estaba por empezar la obra y la pararon. Bueno, en esto, y lo digo abierta y públicamente, estas son las obras que no se pueden parar. Entre el todo y la nada hay un justo medio, diríamos, virtuoso. Hay obras que no se pueden parar. No se pueden parar. Esta no se puede parar. Se habla de darle gas a Brasil, de darle gas a todo el mundo. Y pará, terminemos con la Argentina. Dale gas primero a los tuyos, después se quiere vender, hacer lo que quiera, pero primero los tuyos, primero la patria. Claro, pero aparte lo decís con onda y angustiado también. Estás como cascoteado ya. Yo fuese gobernador, pero vengo, los cago a trompados. Nos agarra en pleno invierno, a la industria, a la destroza. ¿Les cuesta más caro el gas a ustedes? ¿Lo pagan más caro el gas allá? Sí, tres veces más caro. ¿Tres veces más caro? Igual que el otro día, no sé si te comenté, el tema del transporte. El transporte es un tema central y que debe tratarse. No se puede subsidiar con el 85% al AMBA y a Capital Federal y a las demás provincias. Darle el 15% para que entre ellos subsiden el transporte. ¿Qué es lo que genera eso? Que la gente tenga que pagar. Por ejemplo, acá el colectivo vale 70 y pico, 79, pero creo que ahora lo van a subir un poco. Nosotros ya en Salta ya están pagando 290 pesos porque no tenemos que subsidiar. Escuchame, Gustavo, ¿qué dicen los salteños cuando ven eso? Que acá están en 70 y ellos 290. ¿Qué te dicen? El que no está viendo, a ver, interpretalo. ¿Qué dice ese tipo? Lo que pasa es que primero hay que explicarle por qué se nos da esta situación. Sube el combustible, suben las tarifas, suben los sueldos. Hay paritarias a nivel nacional, le suben los sueldos. Pero acá lo subsidia el Estado, acá lo subsidia. En las provincias no, y esto lo puedes hablar con cualquier gobernador. El 15% de una masa de 100% de subsidio, el 15% se reparte entre todas las provincias. El otro 85% queda acá. Y también hay una gran diferencia que tenemos los que vivimos en el norte con los que viven en el centro del país. No tenemos otro medio alternativo para utilizar tren, sub, no. El único medio masivo de transporte que hay es el colectivo. Y si para el colectivo la gente no puede trabajar, los chicos no pueden ir a la escuela. ¿Y quién paga el colectivo? ¿Ustedes lo bancan? Bueno, está subsidiando la provincia. En muchos casos la provincia termina subsidiando con lo que cuesta subsidiar. Porque la verdad que las provincias no tiramos mantelos al techo. Cada provincia es un país en miniatura, ¿no? Así es. Y cada provincia tiene sus realidades. Una cosa es Córdoba, una cosa es Santa Fe, otra cosa sos vos. Salta, otra cosa es, no sé, bueno, Jujuy es un poco más parecida a vos, pero una provincia patagónica, la de Nacho Torre que también estuvo. Concretamente vos, Gustavo, como gobernador de Salta, ¿en qué te pega en el eje o en el centro, en la flotación? Si te cortan, ¿qué cosa te rompen en pedazos? ¿Qué cosa te arruinan? Si el Estado decide ahora no hacer esto, no sé, ¿con qué cosas te golpean al medio? Sí, la verdad que uno cuando consigue obras, gestiona, los cuatro años pasados, que han sido años muy difíciles, sobre todo para los que tuvimos la responsabilidad de gobernar en pandemia, con crisis económica, con sequía y con todas las cosas que sucedieron en estos cuatro años que no fueron fáciles, y hemos logrado un montón de obras necesarias, necesarias y urgentes, y que hacen justicia a las necesidades que tiene el norte, y que se hayan paralizado, me da un poquito de tristeza y una mezcla de emociones con bronca también, porque... ¿Qué te pararon, por ejemplo? ¿Agua te pararon? La ruta 51, por ejemplo, la que acabamos de hablar. ¿Ruta 51? ¿Cuál es la de 51? La que sale a Chile, al Pacífico. En este caso, el famoso tramo ese que se habían comprometido, como es Ruta Nacional, es una obra nacional. Pero no es una obra caprichosa que uno dice, hagamos esto, no, es una obra necesaria para... Mira, a otros les pregunto, te juro que te aprecio, te siento amigo, Gustavo, y sé que tenés buena leche, incluso en la crítica tenés buena leche. Bueno, ¿por qué no se hizo antes esa obra? Porque, ¿cuánto hace que está el paso a Chile? Y bueno, ¿por qué no se hizo en 40 años de democracia? ¿Por qué no lo hicieron los peronistas de Menem? ¿Por qué no lo hicieron los radicales Alfonsín? ¿Por qué no lo hicieron los de la ruista? ¿Por qué no lo hizo Néstor Kirchner? ¿Por qué no lo hizo Cristina? Y entiendo que está bien, la tendría que terminar, mi ley. La tendría que terminar. Pero a ver, Gustavo, ¿no es injusto también tirarle a estos tipos toda la...? No, no, por eso. Esa obra, nosotros ya estaban licitadas en la época de Cristina. Después no se llevaron adelante. Después empezamos a mover... Costó muchísimo porque eran obras que estaban presupuestas... ¿Qué les decían a ustedes? ¿Vos no eras ni gobernador cuando estaban presupuestas ahí? No, no eras ni gobernador. ¿Vos no eras ni gobernador? Bueno, pero también depende de cada gobernador. Está bien, bueno, Gustavo, pero ya en la época de Cristina no se hacían esas obras. No se hicieron. Entonces, ¿te das cuenta que el país está...? ¿Es difícil echarle la culpa a alguien? No, es muy difícil. Yo soy de aquellos que no me vas a escuchar nunca, hablan mal de nadie, ni mucho menos, y menos, yo soy de los que va para adelante. Yo no le echo la culpa al gobierno anterior de lo que yo no pueda hacer. De hecho, tengo una deuda millonaria que pagar de 650 millones de dólares, que la reestructuré, y ahora el dólar de 3.15 se me fue. ¿A quién le debes? Y a un crédito que se sacó para hacer obras en Salta. ¿Este lo sacó otro gobierno salteño? Otro gobierno. ¿Y lo tenías que pagar vos? Sí, pero lo tenían pagando los salteños, no lo pago ni yo, pero en definitiva, yo no me paso todo el tiempo culpando, porque tengo que mirar para adelante, tengo que ver... Porque la gente dice, bueno, sí, ¿quién tiene la culpa? Ya no me importa. ¿Quién tiene la solución? Acá se la pasan buscando a ver quién tiene razón. Yo lo escuchaba ayer a... Muchas veces la forma en la que uno se comunica es lo que puede producir esas grietas que después son difíciles de juntar y de tender los puentes para... Yo lo escuchaba ayer al presidente decir, o elijo darles de comer a los argentinos o financiar películas. Hasta ahí está bien, pero que nadie las ve. No era necesario financiar películas que nadie las ve. O sea, está bien. Yo tengo que gobernar, entonces tengo prioridades. Financio películas, no estoy en condiciones de financiarlas. Pero, ¿por qué? Porque tengo que darle comer a la gente, porque tengo que darle salud, educación y no hay plata. Hasta ahí está bien. ¿Por qué que nadie las ve? Porque esa es la parte que... ¿Ahí me dejás charlarlo? Sí. Pienso como comunicador. Porque hay películas que nadie las ve. Sí. Entonces, si el tipo se queda, o le doy de comer, o financio películas, queda corto. Hay que decirle a la gente claramente, películas que nadie las ve. A ver, yo no estoy de acuerdo con que retire todo tipo de apoyo a la cultura. O al cine. Ahora, Gustavo, lo pagás vos, ¿eh? Vos no tenés agua allá en el norte y no tenés el gasoducto y no tenés la ruta. ¿Y ahora lo voy a tener? Y ojalá que lo tenga. Yo no sé si lo vas a tener. Porque, por otro lado, salen y dicen, los gobernadores que no acompañan, vamos a ver las transferencias que tienen, cuántos se le manan. Tenés razón. No te puse nada. Me parece que las formas, la forma, sobre todo con gobernadores, que tenemos toda la voluntad del mundo de acompañar, de ayudar. Yo no creo en los fundamentalismos, en los extremismos. no sirven. Han demostrado en la historia que aquellos que están, no, pues, es blanco, negro, es lo que yo digo, la verdad absoluta es lo que yo pienso, no es así. Entonces, la ley no es tan mala y tampoco es tan buena. Entonces, busquemos, dialogando, consensuando, cómo vamos modificando. ¿Dónde estás parado? Ahí. Los veo a ustedes, a tipos como vos, están en Buenos Aires instalados porque están trabajando, están tratando de dar una mano desde la construcción. O sea, vos estás diciendo, ¿dónde estás parado vos? Yo estoy parado. ¿Qué le estás diciendo de la ley? ¿Algunos artículos? Algunos artículos, bueno. ¿Qué te golpeó tu provincia? Yo te cuento qué golpeó a Puyaro o le golpeó el biodiesel. Bueno, nosotros también el biodiesel ya lo modificamos trabajando de manera conjunta con Puyaro, con todos los que nos golpeaban, tanto el maíz, azúcar, las economías regionales, pasarle, encima, ponerle 15% de retenciones. Eso no creo que vaya. Seguramente que no, pero esas cosas que se han ido modificando han sido fruto del diálogo, del consenso y yo creo que se pueden modificar muchísimas cosas más haciéndolo desde esa armonía, la intolerancia, la soberbia de uno o de otro lado, ¿no? Porque no, algunos dicen, no, no vamos a votar nada de la ley. No, hay cosas de la ley que están buenas y hay que acompañarlas y aparte es un presidente que recién llega y que pide que le den estos instrumentos para poder gobernar. A vos lo que te molesta es que te diga si no me votás esto, no me lo sacás, no va a ir un solo ATN o no va a ir nada. Pero no es a los gobernadores, es a los salteños. Ese es el grave problema que acá cuando dicen no vamos a mandarle a los gobernadores, no, a los salteños, los tucumanos, los catamarqueños, a los argentinos, en definitiva. Yo no quiero que me mande plata, yo quiero que se hagan obras. Yo quiero que si las quiere hacer él, si las quiere hacer el Estado Nacional, si entienden cuáles son las obras necesarias que se deben hacer para que crezca y ese gigante dormido que es el norte que tiene todo para crecer, le den las obras de infraestructura que le negó durante 200 años la patria, yo estoy seguro que no vamos a necesitar pedir nada a nadie, pero necesitamos que nos den esa posibilidad. Pero es que es tan, ay, qué dicotomía argentina, porque lo que me estás contando es el gran problema argentino. Tenés razón, Gustavo, te miro y te digo, tenés razón, pero también es injusto decirle a este tipo que no les va a hacer la sobra porque no se las hizo Cristina, no se las hizo Massa, no se las hizo Catopodi, no se las hizo como ministro en este último tiempo. Yo lo que siempre, yo lo que trato de encontrarle sentido a todo y entender y ponerme en el lugar del otro, siempre para poder entender. Porque vos no estás pidiendo guita para para hacer festivales y así lo quisieras hacer porque también la cultura es un festival de música es fundamental, pero vos estás pidiendo plata para pavimentar un paso a Chile. Nosotros estamos pidiendo plata para poder hacer que nuestra provincia crezca, para hacer que el norte crezca, obras de infraestructura que nunca se hicieron, rutas, gasoductos, acueductos, que tienen que ver con mejorar y aparte con generación para que nos va a permitir generar trabajo genuino que nuestra gente no se venga al conurbano. No, si no se vienen para acá. Se vienen para acá a buscar... ¿Y dónde estás para o qué le dijiste a tu gente, a tus legisladores y todo? Primero que nada que defiendan los intereses de los salteños, hay muchos artículos que... ¿Qué te está trabando ahora, Gus? Ahora. ¿Hay algo que te trabe? Primero que nosotros... Me imagino que retenciones cero, ninguna, no crees. Retenciones cero. Listo, ya está, listo. Por eso defendemos a la producción, a la industria y a todo lo que tenga que ver con... Lo que pasa es que todavía... Yo veo que el Estado está parado con esta ley. O sea, tiene que salir o no salir, pero en definitiva... ¿Pues si no se va a salir o no va a salir en estos días? No, yo calculo que sí va a salir y que tiene que salir y hay que darle las herramientas necesarias, pero también tenemos que tener nosotros previsibilidad. Nosotros no podemos... Hoy día estoy de paritaria, recién estábamos cerrando paritaria en Salta y muchos gobernadores pero no sabemos qué tenemos, con qué contamos. Del 100% de la masa coparticipable el 80 y pico por ciento se lo queda Nación. Solamente... Eso me lo bajás un poquito más a tierra porque no lo entendemos rápido. De la mayor cantidad de impuestos que se cobran... Disculpame una cosa. Sí. Más o menos, tirame números, ¿qué impuestos recaudás vos en Salta y una vez que los recaudás los pones en un camión de caudales y van al Estado Nacional? Bueno, la mayoría de los impuestos, la mayoría va al Estado Nacional, los únicos que quedan allá son ingresos brutos, actividades económicas, y va hasta el cheque, todo. Sí, eso, lo pones en un camión de caudales y viene como por un tubo a capital. Viene como por un tubo. Bueno, te voy a poner un número. Un millón, recaudaste un millón de pesos en Salta este mes. Sí. Le mandaste en un camión de caudales un millón de pesos al Estado argentino. Sí. ¿Cuándo te vuelve? ¿Cuánto te vuelve ya que lo recaudaste y eso lo recaudaste con una empresa que hace mosaicos en Salta, lo recaudaste con un sojero en Salta, lo recaudaste con un artesano en Cachi, todo eso se lo mandaste al Estado Nacional. ¿Cuánto te reenvía el Estado Nacional? Bueno, De un millón. ¿Cuánto sería? El 12%, una cosa así. ¿120 mil pesos te devuelve? Más o menos. Más o menos. Puede ser un poco más, un poco menos. Pero no te devuelve el 50%. Te lo voy a hacer un poco porque no soy economista tampoco. Nosotros, por ejemplo, el derecho de exportación, todo para el Estado Nacional. El impuesto país, que del 7.5 pasó al 17.5 ahora, todo para el Estado Nacional. El impuesto del cheque, todo para el Estado Nacional. ¿Qué es todo para el Estado Nacional? Todo. Todo lo que se recauda no se coparticipa con las provincias. ¿No te vuelve? No, no, no se coparticipa. No tenemos la posibilidad, por eso... Y te hago una pregunta, ¿cuánto hace que es así? Siempre. O sea, tampoco es que lo vamos a culpar ahora, esto fue siempre. ¿Te das cuenta, hermano? Pero entonces es momento de... Pero bueno, los subsidios al transporte están clarísimos. El 85% para el AMBA y el 15% un poquito para cada provincia. De nuevo te lo pregunto con ese tono. Sí. ¿Cuánto hace que es así? Desde que nació la patria. Lamentablemente. O sea, no le voy... Porque tampoco... Pero vos sos salteño, hermano. Vos sos de los infernales de Güemes. Vos tenés sangre salteña y sos un tipo que ama la figura de Güemes. Bueno, reivindíquenla. Vengan a Sable desenvainado en el buen sentido o a Revencaso en algún momento y plantele a los gobiernos de Buenos Aires sea este, ahora le toca a mi ley, dentro de cuatro años será mi ley o será otro. Bueno, es un momento de una revisión histórica de esto, Gustavo. Por supuesto. Y de una reivindicación histórica porque... Pero ¿sabes lo que me parece injusto? No de tu parte porque sos súper respetuoso. Que una parte de la política y del periodismo diga que esto es de mi ley. ¿Esto siempre fue así? No, no, no. Desde que nació la patria. Que quede claro. El problema que tenemos es desde que nació la patria. La patria, claro. Nació la patria y la patria no tuvo nunca una... Siempre tuvo una visión absolutamente centralista. Por eso es que por ahí uno no entiende o sí los entiende a los funcionarios porque dice no conoce la realidad. O sea, no conoce la realidad del norte, no conoce la realidad de las comunidades huichis, no conoce la realidad de que ahí no va en ningún privado invertir a poner agua para... Inimaginable. O las escuelitas rurales donde van... Ahí te haces cargo vos. La verdad que es un sacerdócio lo que hacen los docentes irse hasta ese lugar y los chiquitos muchas veces también tienen que caminar y caminar para llegar hasta una escuelita rural. Es muy triste, es muy triste tener que contarlo pero mucho más triste es vivirlo y los que no tienen el conocimiento de esto te hablan desde aquí. Me planteaba un funcionario la vez pasada cuántos son las comunidades aborígenes que tenés ahí en Rivadavia y bueno, no sé, serán 40.000 personas, 40.000 con distintos caciques y todo y por qué no les haces un barrio en algún lado y que vayan ahí. No, claro, te lo dijo así, un animal. Y le digo, ellos viven ahí, ellos nacieron ahí, ellos son los dueños de esa tierra y se quieren quedar ahí. Claro, pero lo que cuesta es llevarle agua porque la infraestructura es lejísima, no se puede... Bueno, está bien, pero en la concepción de algunos las cosas se resuelven de esa manera y hay lugares donde se puede resolver con privado y hay lugares donde el Estado tiene que estar presente. Por eso, a mí, yo no discuto con el presidente ni voy a discutir, pero yo sí creo en la justicia social porque yo sí creo en la movilidad social ascendente porque si no te dan las mismas posibilidades y oportunidades ¿y por qué nosotros creemos en eso? Porque lo hemos vivido, porque lo vivimos día a día, porque vemos las injusticias que existen. Entonces, aquel que vive en Buenos Aires quizás piense que la Argentina empieza y termina en la General Paz y son Argentinas distintas. ¿Cómo hacemos para nivelar eso? Dándole las obras de infraestructura que las pague Nación, que las pague un privado, que las pague fondos internacionales, el que quiera, pero la única forma y aparte con el sacrificio que hemos hecho muchas provincias de no tener déficit fiscal porque también tiene que haber premios y castigos. ¿Cómo estás vos con el déficit fiscal? No tuve en los cuatro años déficit fiscal. Hicimos ahora. Me sorprendes. ¿No tenés déficit fiscal? No tengo déficit fiscal. No hemos gastado más de lo que nos ha ingresado. En los cuatro años de gestión. Pagando deuda ajena. ¿En tu provincia? En mi provincia. ¿La tenés acomodada en déficit? Estamos bien. Estamos bien. Ah, no sabía. Yo pensé hasta diciembre, ¿no? Porque ahora con lo que hemos perdido en ganancias, con lo que vamos a perder con las transferencias, porque la transferencia es... Pero hasta ahora estabas acomodado con los cuatro años. Sí, está. Cerré sin déficit fiscal. Y cómo... Te hace una pregunta no mala leche, pero... ¿Y cómo tenías que venir acá con la rodillera puesta a que te giren los ATN y todo eso? Porque vos lo cerras... Sí, no. Bueno, también... ¿Viste el cheque de látigo? No, no está bueno. ¿Cómo la viviste? Bueno, lo que pasa es que uno escucha lo que dicen hoy y si los gobernadores no acompañan esta ley la van a pasar peor o no sé qué es lo que... Esa frase fue desafortunada. Desafortunada y está hablando de lo que me estás diciendo. O sea, los gobiernos nacionales... Nosotros no somos representantes de los presidentes ni delegados de los presidentes. A nosotros nos eligió la gente y también... tenemos la misma legitimidad que tiene el presidente cada uno en sus provincias. Nos ha elegido el voto popular. Tenemos que pelear por los intereses de los salteños. Yo le digo a mis diputados que no son míos que son de Salta y a los senadores cualquier cosa que pueda perjudicar a los salteños no se vota, no se acompaña y es entendible. ¿Cómo vas a votar en contra de algo? Después tenés que volver a vivir a Salta. O sea, ¿cómo vas a votar en contra de algo que los perjudique? ¿Te puedo preguntar algo a vos con mirada de gobernador, Gustavo? Qué linda charla. Te agradezco porque se suma mucha gente en esta conversación así como en un bar. Mañana a vos como gobernador no te hago una pregunta política aunque no te puedas escindir porque sos político pero a vos como gobernador y como salteño pero como gobernador de Salta. ¿Cómo te impacta el paro de mañana? ¿Perdés Guita? ¿Te complica la provincia? La verdad sí, los paros siempre complican. ¿Y qué pensás del paro, Gustavo? Mira, yo la verdad me parece que inoportuno. La verdad me gusta. Sos valiente porque está bien como también criticaste algunas cosas está inoportuno. inoportuno inoportuno pero entendible porque tiene derecho pero inoportuno. Pero aparte sé que también hay gente esto nos pasa en todos lados la está pasando muy mal. O sea yo cuando escucho dice hay que atacar el problema en la Argentina siempre el problema fue que se atacaron las consecuencias ahora estamos atacando el problema en la economía ¿no? Yo creo que sí que está bien que se ataque de una vez por todas el problema pero que se sepa que las consecuencias son bastante fuertes o que se busque un equilibrio entre atacar el problema y que las consecuencias no sean tan fuertes o sea la devaluación que hubo la recesión que hay y esto uno lo ve todos los días ¿cómo hace un jubilado para comprar un medicamento? Y la verdad que duele porque un medicamento que le salía 30.000 ahora le sale 80.000 y es así es real vas al súper y te das cuenta cómo han subido las cosas la gente en los comercios le ha bajado un 40% la venta y los salarios siguen siendo los mismos pero había que esperar hubiera esperado un poquito más lo que pasa es que ahí es a donde se hace político porque la gente que dice no, bueno no lo quieren dejar gobernar no le dan las herramientas necesarias para hacerlo entonces ahí entramos todos los gobernadores todos los diputados todos los sindicalistas que no, no, no yo soy de aquellos que quiero que le vaya bien porque si le va bien a él le va bien a los argentinos y si le va bien a él nos va bien a los gobernadores no somos islas que estamos en distinto no, no somos acá hay que gobernar juntos pero para eso también tienen que entenderse desde el otro lado El tipo te podría decir esperame espera que acomode esto y después va a verguita pero dejame que acomode sí dejame que acomode yo creo que todavía hay gente que que puede aguantar yo no sé y la espalda de la gente o sea cuando empiecen las clases ¿qué ves ahí Gustavo? ahí sí me preocupa vos venís de una provincia que el tipo tuvo un alto apoyo sí tuvo un alto apoyo sí y hoy en la calle todavía se nota que tiene un apoyo no sé si alto pero importante importante lo noto yo en la calle me pasa habitualmente yo soy un termómetro porque la gente me conoce sí pero me gusta mucho y me interesa escucharte vos decís ojo marzo-abril cuando empiecen las clases ahí se va se puede poner peludo la mano y lo que pasa que si no hay atacando el problema y no pensando en las consecuencias y no hay algunos paliativos como para resolver ese tema cuando un tipo de clase media tenga que mandar a su hijo a un colegio privado y vea que la cuota se le fue tres veces más cuando alguien que tenga un hijo estudiando en la universidad vea que los alquileres en Buenos Aires en Córdoba en Tucumano donde esté estudiando su hijo se le fueron por las nubes que la universidad privada le sale mucho más cara que los impuestos son mucho más caros y que el sueldo y los ingresos siguen siendo los mismos han bajado y va a ser complicado porque ya ahí si no hay algún algún tipo de solución ahí sí creo yo creo hoy día ¿por qué digo inoportuno? porque creo que todavía hay que darle margen porque también hay que decirlo con todas las letras que salga esta ley no significa que mágicamente al otro día se va a resolver todos los problemas económicos de la gente o sea si alguien está pensando que si esta ley no sale por eso estamos así no es así estamos así porque hubo una devaluación estamos así porque veníamos de una economía bastante golpeada estamos así porque tuvimos que acordar con el fondo yo entiendo todo eso pero la deuda interna para mí siempre va a ser más importante que la deuda externa y estás poniendo tus ojos en la clase media porque la clase baja los que menos tienen ya vienen no teniendo hace muchos años y vienen viviéndola y la van paliando pero el tema yo escucho un funcionario decir bueno si comías tres veces al día tenés que dejar una comida por lo menos acompañar en Salta hay lugares donde no comen ni una comida o sea nosotros tenemos que hacer que le llegue que eso teníamos un convenio con Nación y espero que lo podamos seguir llevando adelante que se llama módulo focalizado que nos logró que logramos trabajando en conjunto porque en estas cosas no hay política yo llegué y había una mortalidad infantil muy importante en el norte ¿cómo se llama el plan? el proyecto módulo focalizado se llama ¿y te lo bajaron? con los nutrientes no lo bajaron ¿a quién pertenece? ¿a Petovelo? Petovelo sí ellos nosotros tenemos un convenio con ellos y desde ahí empezamos a trabajar con salud con educación con Nación con municipios bajámelo a tierra ese acuerdo para que la gente lo sepa y tal vez esto le llegue a Petovelo ¿en qué te impacta si se te cae? que los chicos ¿qué tenés ahí? ¿qué te ayuda? ¿para qué te ayuda? son módulos focalizados para terminar con la desnutrición en el norte bueno mira lo importante de lo que estás hablando y eso lo empezamos a trabajar con el licenciado Arroyo cuando fue cuando fue ministro ¿qué es un módulo? ¿te giran plata? no, no, no te gira la plata para comprar esos módulos ¿y qué módulos? y que de última no nos interesa que nos giren la plata nos interesa que nos giren los módulos y en esos módulos focalizados que se llaman tienen los nutrientes necesarios para o sea te gira el estado te da una bandeja por ejemplo te estoy tirando a grosso modo una bandeja donde puede haber fideo, fruta, leche lo que sea claro que lo determinan nutricionistas está perfecto y vos a los chiquitos que están con proceso de desnutrición o están muy mal alimentados les das esas bandejas o esos módulos y los chiquitos al menos se nutren se nutren bueno esto que estás contando no puede dejar de mandarse esto igual que los medicamentos oncológicos también hay otro programa que permite de que muchos abuelitos y abuelitas tengan por eso hay un montón de pibes de otro lado hay un montón de salud y tema yo creo que tema de salud ven ahí donde se los digo ustedes están del otro lado escuchándonos yo creo que pensamos muy parecidos ustedes y yo por eso están del otro lado acompañándonos cada noche ahora ustedes lo escuchan y estoy seguro que coincidimos en esto el estado no puede dejar de mandarle un módulo de nutrición a un pibito sea salto sea santa feo sea corriente donde el chico no tiene o no se está nutriendo porque es un cerebro que no se nutre es un pibe que no va a tener una buena vida ahí está donde no tenemos en claro cuando se dice se terminan las transferencias a las provincias que no son los ATN los aporta el tesoro nacional no ahí hay un montón de programas que tienen que ver con salud que tienen que ver con educación un viejo que está haciendo quimio y te bajan la droga oncológica y le sacan la droga son programas de salud que me parece que eso es intocable te has preocupado con lo que dijo me parece porque te volvió la charla dos o tres veces no te he preocupado con lo que dijo Milaiche no no te he preocupado te llegó te golpeó a una persona que está abierta al diálogo a una persona que está poniendo todo a una persona y lo sé a una persona que quiere que le vaya bien porque ganó las elecciones ya está se terminó a partir de ahora el presidente hay que acompañarle y ayudarlo a un gobernador que quiere que le vaya bien a un gobernador que quiere que le vaya bien a Salta a un gobernador que no habla mal de los otros que al contrario a un gobernador que le dice hay cosas nadie es dueño de la verdad absoluta nadie es más que nadie somos todos iguales pero cada uno tiene intereses distintos los intereses de Salta los voy a defender a muerte yo voy a defender a los salteños y voy a defender a muerte así se enoje quien se enoje porque yo represento a los salteños no soy delegado de un gobierno nacional nunca lo fui acá siempre en Buenos Aires te tienen que etiquetar con alguien o soy de Macri o soy de Cristina o soy de ¿por qué no son de Sáenz? ¿por qué siempre tenemos lo del interior que ser de alguien? no somos de nadie ni yo soy tampoco o sea yo soy un agradecido de los gobiernos que han acompañado vos lo que estás diciendo vos no se la venís a pudrir vos no venís a un peronista que viene a pudrir será para que vuele en marzo el te tipo por el aire ¿de qué nos sirve eso? ¿de qué nos sirve? ¿de qué nos sirve que le vaya mal a un gobierno? es el grave problema de los gobiernos ¿vos no querés que le vaya mal Gustavo? yo no quiero que le vaya mal a Argentina yo quiero que una vez por todas le vaya bien y Dios quiera que su receta o la receta que tiene económica resulte lo que pasa es que hay recetas a corto plazo y a largo plazo el tema es mirá si le resulta y y por mucho tiempo el peronismo no regresa y bueno pero si le va mejor a los argentinos si mis hijos mis nietos los tuyos van a poder vivir mejor respuesta muy noble de tu parte hermano respuesta muy noble de tu parte esto como que tiene que ser yo ya no voy a estar yo tengo que pensar en mi hijo en mi nieto en que país le queda que voy a estar pensando en mi eso sería una ambición y un egoísmo terrible yo creo que eso es lo que le está faltando a la dirigencia política entender no esperaba esa respuesta Gustavo no estoy acostumbrado a ese tipo de respuesta no estoy acostumbrado a ese tipo de respuesta y menos de la sos un rar abismo en la política mirá como te salió el corazón de buen tipo no importa no me importa quiere decir que si le va yo quiera que le vaya bien pero yo también soy de lo que dicen toda la culpa vos sabés que hay una famosa anécdota de Roberto de Vicenzo que vino Roberto vino a jugar acá a Ranelag que era súper conocido número uno y un caddy le pidió plata para tratar a su hijo que tenía cáncer real esto es una historia que se cuenta en el club de golf de Ranelag me la contaron una vez en Mar de Fondo y creo que yo lo había entrevistado a Roberto y bueno le dice bueno sí le dice Roberto ¿cuánto necesitas? y dice estoy tratando a mi chico porque tiene una enfermedad que cáncer tenía estoy necesitando dos millones de pesos como usted viene a ganar Augusta quédate tranquilo con la casa le dio 20 mil dólares y le dice espero que te conozco hace mucho tiempo espero que lo pueda solucionar a los 10 días viene otro amigo de Roberto ahí supuestamente y le dice Roberto dice Don Roberto no le habrá prestado plata a a la Madrid o a González o a Pérez o a Fantino ¿por qué? dice no porque está desbocado anda inventando una historia dice que tiene un hijo enfermo dice le anda sacando se está por ir dice está haciendo desastre dice está juntando plata nos dimos cuenta dice hace poco que es mentira ah no tiene un hijo enfermo no, no, no qué alegría la plata hoy viene ¿me entendés ese gesto de Vicenzo? entonces vos cuando decís creo que hay ahí una comparación una conexión porque decís no vuelve más el peronismo ¿y qué me importa? si Argentina significa que si a Ete le va bien vamos a tener muchos años de bonanza y el país va a crecer y vas a tener agua donde no tenés agua y vas a tener obras y yo no voy a estar y no vas a estar pero es noble no se escucha habitualmente y yo no voy a estar y no van a estar la verdad independientemente de que vuelva un partido otro partido lo que nos tiene que importar es que le vaya bien a Argentina que le vaya que podamos crecer yo voy a pelear hasta el último día de mi vida porque estas injusticias que venimos planteando hace mucho tiempo se reparen y bueno de una vez por todas tengamos las mismas posibilidades de crecer porque las tenemos tenemos todo lo que el mundo demanda acabo de estar con el embajador de gratos árabes vamos rápido porque sé que te tenés que ir y después quiero poner un videito quiero ver si sos bueno o no cantando pero escuchá pero yo te voy a cantar capel antes de irme me vuelvo loco pregunta pregunta que te la debo hacer porque se la hice a Yariora a Nacho Torres se la hice a los gobernadores porque es importante saberlo qué vas a hacer con la posibilidad de tener cuasimoneda en Salta te lo pregunto libre no te hago mirá no te hago la falacia de la pregunta compleja me descartás no no qué postura tenés con la fabricación de cuasimoneda en tu provincia hasta donde me dé la espalda no voy a voy a tratar de evitar la cuasimoneda hasta que te dé la espalda cuando vea que estás muy apretado y muy en el fondo empezaré a analizar la posibilidad pero no lo tengo en mente estoy buscando otras opciones de hecho estamos buscando la posibilidad de estuvimos con el embajador de Emiratos Árabes estuvimos con Taka Taka que es una minera que quiere invertir en cobre y buscar otro tipo de financiamiento internacional que nos permita poder pasar este mal momento que sabemos que todo el año va a ser difícil esto la gente lo tiene que entender y bueno los gobernadores también pero también depende de la espalda de cada uno bueno porque Charciora ¿sabes lo que te dice? Martín te dice no lo descarto totalmente claro pero es Córdoba y Maxi Pujaro te dice lo descarto totalmente pero es Santa Fe y Nacho Torres te dice y no yo no lo necesito pero es Chubut tienen guita o sea guita tienes una provincia más chica en cantidad de gente que vos es petrolera pero bueno vos tenés otra realidad hermano vos sos una provincia si bien sos grande no sos cordo Santa Fe hasta donde la espalda acompañe y aguante y hagamos todo lo que estamos haciendo y venimos haciendo desde que asumimos también bajar el gasto público bueno de hecho eso nos posibilitó tener no tener déficit fiscal pagando deuda haciendo obras pagando los mejores sueldos de Argentina a los docentes los mejores sueldos de Argentina ¿en Salta? sí siempre superando la inflación siempre superando la inflación pero ¿y cómo haces? ¿de dónde la sacas? igual y de otro lado o sea que se reducimos en otro lado pero nos costó muchísimo ahora se nos está complicando ahora ya no podemos porque hay muchos vuelvo al tema de las transferencias las transferencias que nos hace el Estado Nacional que ahora amenazan con que las van a revisar una por una nosotros no queremos transferencias ¿privatizaciones estás a favor de alguna? yo creo o en contra ¿estás en contra? Banco Nación ¿qué te parece? no, no tampoco porque está creciendo hay muchas empresas pero hay muchas que sí o sea que generan un déficit grande al Estado que lo terminamos bueno me pasa en Salta también tenemos problemas con algunas empresas que son del Estado y que son deficitarias y que todos los meses hay que poner Gustavo para ir cerrando y charlando y despedirnos con otras cosas de todo esto que me estás contando entonces es central el tema de que no te afecte a Salta básicamente pero hay una cuestión que es una entelequia que lo decimos y lo damos por sentado y no sabemos muy bien de qué se trata que es el litio y la explotación minera en Salta ¿cómo es ese tema? porque alguna vez lo hablamos acá y sé que se hizo viral quedó cortito entonces me meto ahí vos tenés usted de los salteños tiene el litio el litio ¿de quién es? ¿de la Argentina o de Salta? es de Salta es de Salta por eso nosotros hemos creado la mesa del litio con Catamarca Jujuy y Salta hay un tratado regional que lo hemos presentado ante el Congreso de la Nación una pregunta ¿la ventana del litio es eterna como el combustible fósil? no es una ventana de oportunidad hasta que porque por ahí aparece una nueva aparece aparece y el litio ya desapareció pero lo que genera lo que genera lo que genera lo que hay que tener en claro es todo el proceso de exploración la cantidad de trabajo genuino que generan en el lugar porque nosotros aparte tenemos una ley que le exigimos a las mineras que contraten empresas salteñas que contraten empleados salteños por supuesto los capacitamos para eso y bueno y eso genera un movimiento en la actividad económica muy importante ¿el litio que sacan? ¿fuiste una vez a una mina de litio? ¿fiste a ver? ¿cómo es el litio? ¿qué es? es líquido es un carbonato de litio bueno ¿qué hacen con ese litio? ¿se lo llevan? se lo llevan no lo podés para que no quede primarizado no le podés agregar valor agregado acá y eso es lo que estamos buscando hacer baterías por ejemplo acá en Argentina ¿hasta ahora tanto de tu provincia como de las del resto se llevan el litio? se llevan el litio pero ahora estamos trabajando con Catamarca y con Jujuy para que un porcentaje de lo que se extrae del litio quede en cada una de las provincias y que cada una de las provincias puede industrializar lo que pasa que también hay que tenerla el otro día te hice una pregunta y por ahí yo me sorprendí me enojé con lo que te pagaban con lo que te pagaban de la regalía te pregunto ¿la regalía es mundial? ¿es un valor mundial? ¿o estás estandarizado? ¿o la pones vos? no, eso la pone la nación ¿y quién la puso en la nación? ¿hace mucho? ¿te ha puesto? hace mucho tiempo pero vuelvo a repetir acá hay que empezar desde el momento desde el momento en que se empieza a explorar empiezan a trabajar las máquinas hasta el momento de la explotación ya del litio ya de la producción del litio es un han pasado 20 años 40 años para que encuentren oro por ejemplo en una en una mina en Salta a cielo abierto 40 años a 40 años encontraron hace poquito el primer litio me estás cargando no es que vienen mañana y empiezan a laburar y en septiembre están sacando litio no, no, no primero viene la etapa de exploración hay que ver las áreas si hay, si no hay si es bueno si no es bueno qué pureza tiene ¿pero ya estás sacando litio o estás explorando ahora? no, actualmente vamos a nosotros todavía no estamos exportando litio porque se empieza a producir en junio la primera lo que sí estamos sacando es oro ¿oro? oro, sí, sí ¿dónde? en Salta en una de las minas y ahora estamos buscando la mina de cobre ¿y dónde es la mina? ¿la minera? ¿es de acá de Argentina? no, no, no ¿es de extranjera? deben ser canadienses seguramente ¿oro? ¿y qué hace? ¿y el oro se va también? o sea ¿le sacan el oro y se lo llevan el oro? se lo llevan, sí si me lo dejarían estaría feliz pero se lo llevan no, pero es súper es no se lo llevan es un neocolonialismo lo que sí estamos lo que sí estamos y entendemos y tenemos que tener en claro que la oportunidad histórica que tenemos en el norte no tenemos que dejarla pasar pero también es la oportunidad para que todas estas cosas que estamos necesitando se las dejemos a la gente o sea no puede pasar que se lleven todos los recursos naturales de Salta y que no haya ruta las que no le quede hay gente que no conoce lo que es la luz natural la luz eléctrica no conoce no sabe lo que es la luz eléctrica hay gente que no conoce lo que es el gas natural hay gente que no sabe lo que es una vaca porque es fácil decirle a un gobernador sea Sainz o sea quien venga o no sé en su momento a quien sea bueno decirle al del oro que si no me deja de 10 lingotes 4 en Salta no extrae si pero como lo hacemos si ya está firmado un contrato que es el que tiene que brindarle seguridad jurídica previsibilidad reglas de juego claro si no pasa lo mismo que ha pasado en otros lugares que los que invierten se van o no quieren invertir más porque te cambian las reglas de juego y vos se las das a la seguridad jurídica vos en Salta si nosotros el instituto Pfizer que es un instituto canadiense que es el que regula como opinan las distintas empresas que trabajan estás visto con tipo como una provincia de seguridad cobre y vas a sacar ahora ahora estamos peleando con con esta empresa este con para que bueno necesitan el impacto ambiental pero también necesitan de los gobiernos un guiño o sea de decirle bueno estas son las reglas de juego porque si de pronto no pagan derechos de exportación y después cuando ya llegan y exploran y llega el momento y ven ahora le vamos a cobrar no entonces hay que ser claro con la gente hablaba hoy día con el embajador de Emiratos Árabes que también tiene muchas ganas de invertir y hablamos del corredor bioceánico le planteé esa gente banca muchas obras de acueductos les bancó los acueductos en Brasil a Santa Fe a Córdoba juntos bueno y ahora hablamos mucho del corredor bioceánico me preguntó estaba muy interesado y bueno están esperando que en esta ley salga que podrían ayudar que podrían acompañar y ayudar si sale en la ley de que se va a proteger las inversiones extranjeras si te cuidan o sea si claro porque a mi me ha pasado estaba en Canadá estaba disertando y contándole a la gente y diciéndole a los inversores que en Salta hay previsibilidad hay seguridad jurídica las reglas de juego son claras que tenemos juzgado de mina secretaría de minería que los impactos ambientales se cuidan que se cuida la gente la licencia social que las comunidades se habla con ellos se trabaja con ellos pensando a futuro para que después ellos puedan vivir dignamente y en medio que estaba hablando todo eso se fue el dólar en la época de Guzmán entonces me dice que estaba hablando mío el dólar se acaba previsibilidad seguridad jurídica entonces era medio complejo pero bueno si se ellos ellos siempre que van a firmar bueno los chinos los coreanos los franceses y una pregunta dos rápidos te preocupa que Javier no cierre caminos con China vos tenías inversiones chinas yo creo que Argentina tiene muchísimas inversiones no yo creo que si va a cerrar yo creo que tiene que hacerlo porque aparte hay muchas inversiones vos tenés inversiones chinas acá pero él dijo que no tiene él dijo que no tiene problema que sigan que personalmente pueden negociar con los chinos pero él no va a negociar como Estado pero vos como provincia sí sí bueno hablás chino vos vas a tener que ir a China yo hablo en todos los idiomas ¿fuiste a China? ¿qué? ¿fuiste a China? no, no me invitaron un montón de veces pero no llegué vas a tener que hacerlo vos el trabajo sí, sí me parece pero pero igualmente se necesita del Estado Nacional o sea el Estado Nacional también es el que el que tiene el que tiene que autorizar un montón de cosas así que no última pregunta de política y vamos a a relajar un poco las tierras de Salta ¿de quién son? te pregunto por la ley de tierras si estás de acuerdo con la ley de tierras o no ¿qué te parece eso? a ver contame básicamente ¿de quién es la tierra en Salta? primero que nada hay tierras que son fiscales que son del Estado y hay tierras que son de particulares o sea nadie nadie es dueño de todas las tierras pero tenés fenómenos como los que se producen en el sur de pronto te viene un tipo con ingles y te compra miles de hectáreas bueno ahora no sé se podría si sale si se aprueba la ley la ley de tierras pero hasta ahora no podías más de tanta cantidad que no sé cuántas hectáreas sí nosotros tenemos muchas inversiones de extranjeros también sobre todo en Cafayate en lugares así pero no de grandes de grandes cantidades de tierras ni de hectáreas ¿no? y después las comunidades son después de varios fallos a nivel internacional también son dueños de muchas tierras ¿no? nosotros tenemos nueve etnias en distintos lugares de la provincia que también tienen sus propias tierras bueno cuando vaya quiero ir a cantar un poco allá quiero ir a Irulla ¿qué estás cantando? estás cantando porque sé que se te va el avión pero ¿qué cantás vos? cantás todo me dijiste lo que sea lo que me pida vos pedime pero te tiene que te tiene que pero hoy día si tendría que cantar algo yo siempre insisto en esta canción de Facundo que dice yo he nacido en este país y aquí también quiero morir pero quisiera alguna vez verlo reír dejemos todos la ambición el egoísmo y la maldad dame tu mano y vamos de una buena vez como diciendo todos tenemos que entender que juntos podemos crecer dame tu mano y vamos de una buena vez eso creo que le está faltando a los políticos argentinos que linda canción que lindo mensaje tiene pero si del interior yo quiero a mis paisanos que siempre dan sin pedir nada cambió ellos cultivan su libertad no te me caigas no todo es la capital hermano estoy a punto de me voy a salta yo me voy yo me voy ahora extraño extraño salta te vas a saltar ahora ya te vas para allá que lindo Gustavo que linda 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 energía loco de verdad que tenés que pensarte en grande hermano tenés que venirte para acá pensarte en grande tenés que pensarte en grande amo mucho no tenés que pensarte en grande ¿no tú te harías ser presidente alguna vez? eso como jugar en la selección es muy difícil es muy difícil una respuesta difícil el político siempre lo sueña siempre sueña con eso este y mis sueños van por otros lados no 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 ¿qué edad tenés Gustavo? 54 ah sos joven disfrutás otras cosas también además de hacer política pero también no no disfruto muchísimo de hacer política amo la política este pero no sé si uno empieza a replantearse otras cosas después a determinada sobre todo después de los 50 y dice y dejó un montón por esto y vienen los hijos los nietos y también uno empieza de amigos y te despedís vos ¿me regalás una estrofita de una zamba? ¿una estrofita de lo que te venga a la cabeza? a ver cuál puede ser una zamba lo que vos tengas ganas homenajeando el interior salteño al interior de la de la República Argentina si podés si te sale alguna cosita que tenga como para expedir vamos a ver una que dice este la noble raíz del canto para cantarle a la patria que nadie lastime su nombre ni derrame su sabía que nadie lastime su nombre ni derrame su sabía esa es una y después hay otra que está muy linda que también que tiene que ver con este con la Argentina fuerte y generosa mi Argentina libre y orgullosa de ser como es pluma, espada y lanza trazaron su historia todos argentinos compartiendo gloria desde el gran encuentro que uniendo sus puertos del puerto hacia adentro fue gesta sin par mi patria soberana y su rango es de nación jamás será colonia gobernada desde afuera queremos convivir pero independientes dispuestos a servir pero no sirvientes no haremos un futuro de paz ni de justicia real si no empezamos por hablar de igual a igual vamos estamos queridos vean como cerramos carajo vamos vamos todos vamos vamos a casa de gobierno nos vemos mañana chau chau panorámico gastronómico elegí Córdoba y su verano fantástico más información en cordobaturismo.gov.ar agencia Córdoba Turismo gobierno de la provincia de Córdoba fin de programa reconexión en proceso cargando la mejor música ¿no? o 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 Gracias por ver el video.